Bueno, doctora Sandra Milena Gómez, directora de Salud Pública de Risaralda, hoy en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿qué podemos decir acerca de esta enfermedad en Risaralda? Bueno, desde la Gobernación de Risaralda y desde la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, hacemos un llamado a todos los risaraldenses, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros, prevenir, diagnosticar a tiempo y hacer un tratamiento a tiempo de este cáncer de mama, que no solamente afecta a mujeres, sino que también afecta a hombres. Doctora Sandra Milena Gómez, ¿qué cifras se manejan en el departamento frente a esta enfermedad? Bueno, en lo que llevamos corrido el año 2021 en nuestro departamento tenemos más de 260 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres y en hombres. Gran vacunación COVID-19 en la Gobernación de Risaralda. Este sábado 23 de octubre, a partir de las 7 de la mañana, si usted es mayor de edad y no se ha aplicado aún la vacuna, asista con el documento de identidad y reciba su dosis de esperanza. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. A las personas mayores de 40 años y a las personas mayores de 50 años solicitar la mamografía periódica también para poder vencer y ganar esta lucha contra el cáncer de mama. La detención temprana es muy importante precisamente para tratar la enfermedad y evitar la muerte. Eso es lo más importante, un cáncer de mama detectado y diagnosticado a tiempo es una enfermedad que podemos prevenir un fallecimiento precoz y podemos tener esa enfermedad controlada durante muchísimo tiempo.